La plantación de la Cajasca tiene que llevar mascarilla. Por favor, todos quisieran pedir a la plantación de la Cajasca que lleve mascarilla. Gracias por favor, gracias. Simboliza la lucha de los pueblos de Aragón y sus gentes. Va a ser un árbol resistente. Simboliza la lucha. La plantación de la Cajasca nos parece al estar siempre verde y soportar los sueños de la Cajasca y seguidas estiradas. En resumen, un servido resistente, fuerte y abundante en todos los territorios de España, con la que se pretende manifestar nuestra solidaridad, afecto, hermandad y causa común. Hago entrega de esta carrasca a Oliver, sirnoada Andrés, vecino de Molinos, y que simboliza la vida en los pueblos y el futuro del medio rural. Nadie mejor que él para dar a este acto el sentimiento y el sentido de su celebración. Aprovecho la ocasión y actuando en representación de todos los miembros que componen el Ayuntamiento de Molinos, quiero manifestar nuestro reconocimiento y homenaje al trabajo de todos aquellos profesionales y colectivos que durante este tiempo han demostrado su esfuerzo y dedicación para servir a la población. Sanitarios, trabajadores, sociales, transportistas, miembros del cuerpo y fuerzas de la unidad y del Estado, agricultores, ganaderos, trabajadores en tiendas de alimentación, personal de limpieza y un largo etcétera. Y ahora se va a hacer el acto de la plantación de la carrasca. Gracias. 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 Gracias.